Vale, por favor, por favor, por favor, que no se cierre el juego Ahí está, perfecto, vale Vale, voy a bloquear, tío, que me están cansando un poquito Bloquear comunicación, bloquear comunicación Y a ti ya te tengo bloqueado Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en CSGO Otra vez de nuevo con mi querido compañero David ¿Qué tal, David? Bien, bien Bueno, pues hoy tenemos una parrita Un poquito En corta, en corta Me ha asomado al principio, tío Me ha asomado al principio un poco, tío Y han venido todos de buenas Cuidado por medio, eh Porque si te estoy mirando a ti Porque el otro es, tío Vale, en corta está mirando uno Así que en corta Ves, te he dicho que en medio iba a haber uno Tenía nada más pinta eso, chaval Vale, tened cuidado, eh Vale, si veis que este vídeo le comento un poco menos Ya sabéis cómo son los competitivos de CSGO Que hay que estar con los seis sentidos Y eso es lo que solo tenemos cinco Aunque si dice que... Está la bomba caída larga Bueno, está, está ya muerto Vale A ver si aguantáis pronto A ver si termináis pronto Vale, está, perfecto Nosotros somos antiterroristas, ¿verdad? Sí Antiterroristas Nice, nice Nice Vale, yo les voy a contestar Aunque no me digan Vale, voy a comenzar con unas famas Tú, no voy a empezar muy arriba Y un par de granaditas Yo me pillo UMP, que es más ¿Cómo? UMP UMP, la aventralladora Ah, vale, vale, vale Yo no Me voy a B A B, venga, te acompaño Te acompaño porque... No, espera tú O si no me estoy tú para B Y me quedo yo aquí en medio, ¿vale? Vale, venga, va, va Pero... Estás tú mejor, eh Short, short, short ¿En short? Vale, voy para allá, voy para allá, voy para allá, eh Vale, estoy o cegadora, ¿eh? Short, bombero, short Short Les he tirado, les he tirado a cegadora Eh... Tío, están aquí en medio Vale, están por... Tú, 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 tú Voy por... Voy hacia... Voy hacia, ¿vale? Que lo estoy viendo un poco complicado la cosa Eh... En medio, en medio Ah, tío, me ha pillado justo de espaldas, macho Va, son dos, son dos Son dos Shitty Se lo queda uno ¿Cómo que se lo queda uno? No, dos dos Los nuestros Ah, sí, sí, eso Vale Solo queda un terrorista Si conquiste uno en punto y otro en corte Ya se le hace Bueno, tú Mañana tenemos un directo random, ¿no? ¿De qué? Random Ah, vale Varios juegos Obviamente Yo qué sé Vamos a hacer... Vaya por Dios Long, long Ahí está, perfecto, perfecto Cuidado, a ver, a ver, a ver, compañero Desgraciado, ahí corriendo Se la está jugando mucho, ¿eh? Bomba está todavía Buena, 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 cuidado Con la cabeza Cuidado con la cabeza Ahí está, perfecto Nice, nice Yo todavía no he matado a nadie, ¿no? No Y tú te has matado ya Madre mía Sin pasta No, tengo Una metralladora Me voy a coger una metralladorita La... UMP Me voy a coger antes, ¿no? Bueno, me voy a coger esta Y un par de carnadas Y... Vale, ya está Perfecto Vale, voy hacia... Ah, vale ¿David? ¿David? David, ¿te has seguido Skype o qué? Ojalá, si es que le hemos perdido, macho Vale Ojito, ojito, ojito No sé qué pasa con Skype Pero en Skype no está En Skype... Voy a mirar en Skype rápido ¿David? A ver si es que... ¿A David? ¿David? No te digo, tío Eh, que, que Que se me había silenciado esto Vale, vale Nada, que me han matado Ahí estoy, muestecillo Y yo no estoy en Skype Pero me han reventado La cabeza Ah, tío Qué error, macho Es que como... Me he empezado a preocupar Porque no estabas tú Digo, que... Voy a mirar Skype Voy a mirar Skype Y me han reventado Bueno, me han reventado Y luego mirar Skype Mejor dicho Vale Eh, ¿David sigue vivo? No, sí Sí, sí Eh, ten cuidado con B Y túnel Estos han desanido Por corta Por corta, por corta Voy a mirarte a ti, hombre Eh, en B Seguro B Ya me parece que me murrero Ahí está, buena Perfecto Abajo tuyo Perfecta Cuidado Desplanta, desplanta ¿Dónde está? Qué perros, tú Vale, buena Ya hemos ganado la siguiente Vale, son un poquito mancos, ¿no? Sí, la verdad es que sí O el otro muy bueno Bueno, otros Porque yo todavía no he matado ni a uno Y de tres rondas He muerto las tres Tiene pinta de ser fácil Porque siendo terrorista Deberían ganar más Y ya vamos Ya ves Es algo que no veo Así muy... Siendo terrorista Esta es lo más fácil Que yo creo que exista, ¿no? Sí, sí Serán amarillos A ver Me cago en... Tío, la estoy liando muy parda Vente para... Vente para... ¿Para? No, no, vete... No sé Me ha quedado una, me ha quedado una A ver, tío, la estoy liando A ver, dos segundos Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo ni qué letra Le había puesto Porque se me ha puesto a grabar, tío Otro grabador O el NVIDIA Vale, ¿dónde estás tú? ¿Por corta? Vienen por corta, creo, eh ¿Por corta? Están compañero en corta ¿Eres tú el de amarillo? Sí Vale, vale, vale Vale, ya sé Mira yo corta, mira yo corta Vale, vale, yo me quedo en larga Aunque me da miedo Que están más por larga, eh Medio nadie Vale, ha caído la bomba Vale Está corta, corta Sí, 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 sí Estamos yendo, estamos yendo Estamos yendo A toda pastilla, estamos yendo a toda pastilla Vale, estoy por jugarme a tirarme una torridora No, 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 espera No, me he equivocado, tío Ah, tío, se me ha ido No, no, sí, sí Está en corta, está en corta, eh O eso parece porque No, no, está en su spawn ¿Me acerco un poco? Sí, sí, sí Tú vete para allá No, 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 no No Hay un franco, hay un franco No he visto dónde Yo tampoco, tío El tío este está larga No sé dónde, a ver El de nuestro equipo Igual se va en pavé Eh, sí, ve a mirar un poco más pavé CT no hay nadie, ¿no? CT no hay nadie A ver Está uno en corta, eh Está uno en corta No, oye, es la... Esa Dile No, no, no En CT, tío No, desde puertas, tío Eh, sí Indoor Eh, doors, doors No, hombre, tío Oh, mira que lo sabía, macho No le da tiempo Como no está aquí, no le da tiempo No, 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 no Qué lástima, tío Sí, pero sabes que me toca ahora nada de Ico, ¿no? Porque esto tengo 1.600 Yo 6.000 Vale, espérate Voy a comprarme Eh, y el equipo Vale, me quedan 700 Me he comprado la pistola 5.7 Sí, sí Y... Y me he comprado el kit desactivación, por si acaso Y si alguien me tira algo Perfecto, perfecto Vale ¿Quién la ha tirado? ¿La MP7? Sí ¿Qué onda? A ver, alguien ha tirado el MP7 Quédatela Sí, sí, sí Obviamente Dios Long, long, long Long Eh, yo estoy aquí en B, eh Long, long, long Ah, vale, vale Están long Vale, vale, vale No te he entendido, macho Eh, vale, están en B, 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 B En B hay uno, tío Sí, tú tira Tira por el túnel Que hay uno en las escaleras O ya la ha matado a este La ha matado a este, yo creo Sigue, sigue, sigue Pues estaban yendo para A Así que vete por... Vete por CT, vete por CT Vale Por medio, a la izquierda Cuidado, ahí te viene uno a la izquierda Buena, buena, buena Buena, buena, buena Estás solo En A, ¿no? Ya en A, en A Arriba No, no En caso de un minuto macho Uno estaba en corta y otro estaba ahí Eh, sea VP corta, no sé Ah, tío Era imposible de subir yo creo Como no hice la vuelta De otra forma no había Vale, tengo 3.000 Tengo que ahorrar Tengo que ahorrar La 5.7 Ahora bien te pilles eso Por eso No pillo todavía A ver si me dropea a alguien Ahora pistolas Aguanta Esto eco Un poco Sí, porque Estaba aquí un poco pobre Sí, sí Vale, me quedo en B Porque con pistola no me irá Hay que aguantar Hay que aguantar Vale, cuidado que por medio están tirando tiros Están con la guarra Vale, les tiro una Estúneadora Eh, creo que vienen Creo que vienen Corta, eh Yo estoy en B Me han metido una Me han metido una granada aquí en medio Estoy tiritando Vale, por túneles no hay nadie Por B Voy Tiro hacia media Tiro hacia media y corta Eh, eh ¿Quién me ha disparado? Joder, me ha atacado a un compañero macho Eh ¿Dónde están? No, no sabes No, macho Están medio, medio, medio Cubierto Medio en esquina Medio en esquina ¿Tiendo para A? Sí, hacia No, hacia Hacia su respawn Ah Pues yo me he aguantado aquí en A No, aguantad, aguantad Aguantad Cuidado con B Porque están todos yendo un poquito Hacia túnel Aguanta, aguanta Ahí está, ahí está, ahí está Perfecto Ahí, buena, muy buena, muy buena Muy buena, David Muy buena, tío Aguanta Aguanta, aguanta Ha salido, ha salido Ha salido Bien, buena, buena Buena, buena Uf, estás con 19, eh Pit, pit, pit Va, macho Es que ese de pit Es el fondo, ¿no? Es el pit Vale, perfecto Nice, nice Vale, no más un poquito Al compañero No, no me da tiempo A coger nada A ver ¿Cómo voy? Tengo 5.000 Venga, me cojo una M4 La estoy jugando mucho Y la granaita Voy a coger esto Humo O granadora Granada La H La H es para reventar La H es para reventar Y la otra es para reventar Venga La humo La humo para La humo para tapar huecos Cuidado que en medio salta oso No se vayan a matar Ya, ya, ya Siempre hago eso Tiro humo, tiro humo Vale Tiro yo Tiro a la turidora Cuidado Tiro a tu humo, cabrón Me cago en 10 Me he equivocado, tío Ah, tío Da igual, da igual Así no salen Así no salen Espera Aguanto aquí Así tiramos un poquito por el humo Aguanto por el túnel Vale, está en medio Está en medio, ¿no? Dios, Dios Speed mid, doors Doors mid Cuidado, cuidado Vale, le tiro a la turidora Buena, bueno La ha turidido, la ha turidido Cuidado el túnel Ahí está, perfecto Vale, perfecto, perfecto Había uno aquí, tío En medio no hay nadie Aguanto B o Tiro a tu primero Que estoy poco de vida Tengo 65 Tampoco te crees que estoy muy fino Vale, perfecto, perfecto Buena, buena, equipo Cógete Esa, ¿no? Vale, buena, buena Venga, hay que aguantar Por fin no muero una ronda, tío De 7 rondas Y llevo 6 muertes Vale, voy a comprar antes de nada Antes de comprar Ninguna estadística Equipo, vale Tengo eso, perfecto Vale, eh ¿Cómo voy? Tres bajas Si os quiero que voy a un poco el ritmo Tengo que matar Es que tenemos un bot, tío Vale, eh Vamos para tú Vale, voy contigo a B Voy contigo a B Porque está yendo Voy a B, por si acaso Vale, está en medio Tú, tú, tú En medio En medio están muchos Cóbrete, cóbrete Cóbrete Espérate, espérate, espérate Tú les tiro una de estas No, no, no Está con una escopeta Cuidado Ahí está, perfecto Buena, buena Me retiro un poco más atrás Porque si no me van a reventar Y miro túnel rápido Cuidado, cuidado, cuidado En B, en B, en B, en B Vale, ¿quién ha matado? A Bichi Me cago en yo, chaval Qué bueno Buah, uno en corta, corta Short, short Juan Mira, mira Juan, dos Espera, espera Tú, tú, tú Tengo muy poca vida Tengo muy poca vida, eh Ya, y tengo detrás B y medio B y medio B y medio En B, tío En B, me cago en yo ¿Ah, sí? Sí, sí Este azul es español, por lo menos ¿Por? Y el otro que se ha ido verde También era español Así que serán también amigos Pero se ha ido el verde, ¿no? Sí, yo qué sé Como ayer Mario La de Mario fue buenísima Es que Tú no sabes lo que nos cojonamos ayer, Marcos También era verde En el diesto de ayer, tío Nada, que guarde arma Tú, dile que guarde arma Guarda arma, guarda arma Guarda arma, guarda arma Ahí no le da No Ojo, ojo, ojo Calla, calla, calla No, sí, no me está oyendo Buenísimo Qué buena, macho Qué buena Buena, buena He infligido daño a tres enemigos Pero no mata ni uno, ¿sabes? Bueno, bueno Pero él Te ha dejado ahí tocadito Que lo importantito Vale, ya está Perfecto Mira, me he dejado la puerta abierta Tío, estará oyendo Todo lo que ocurre en mi habitación Y en mi casa Seguramente venga Decirme Oye, que me voy Y yo Vale, que me da igual Cuidado con esos tiros de por medio Que son muy peligrosos, ¿eh? Sí Vale, tiro humo Tiro humo Tiro humo en B Que no pasen Espera Están en long, long, long Long No, no, no Cuidado En medio hay también uno, ¿eh? Yo tiro para long Que el tío de azul les ha visto Eh, tiro para CT y le reviento Estoy tirando para CT, ¿eh? Vale, CT nadie Tira, tira, tira para Go away, go away Eh, solo quedo yo, ¿en serio? Están largas, están largas Están en pit, ¿eh? ¿Y tiro unos tunadores ahí o qué? Sí Cuidado Mira, mira No, no me queda vida, tío Ah, no, si tengo un 100% Me cago en 10 ¡Oh, Dios, macho! Gitanos, había ahí Tenía que haber Tenía que haber tirado con Tenía Tenía que haber tirado Dos segundos, tío Tenía que haber tirado Tenía que cogido la VP del de azul Y avergo Pero no, no se me ha dado cuenta Eso hace cojonca Echo Sí, sí, si no tiene más pasta Tiene más pasta Vale, he cogido Lo que he cogido es Uy, que cerca está Vienen B, vienen B, vienen B Vale, vale, vale Me pongo, me pongo, me pongo Apunto, apunto hacia la puerta No, no, no No me pongas a quitar eso, por favor No, tío, me han matado Ya han matado ya el bot Eso es mala suerte, tío Tendría uno en B, ¿eh? Sí, 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 estoy con él Estoy con él, estoy con él Pero no tengo nada Aguanta, aguanta Dios, que asco le tengo macho Y encima está un AM4, tío Que muerto, que muerto, que muerto Tranquilo, que muerto No, tío, es que es imposible Hasta haber matado, tío Va de igual Cambio de bando, ¿no? No, no, no Es hasta 15 Ah, verdad, verdad Ya, como antiterrorista Por lo menos Tenemos que hacer 5 Ya las hemos hecho En 5 Con que hagamos una o dos más Ya ganamos fácil Eh, famas Porque yo no me quiero jugar Eh, equipo Vale, ¿cómo va el equipo de pasta, tío? ¿Cómo va el equipo de pasta? Nosotros entonces vamos para ver Si eso ya... Sí, 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 sí Sí, es lo mejor Vamos siempre para un sitio Y así no nos tiramos Ya, 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 la ves Vale, tío, nada Tú, tú, tú Bueno, nada Tú, la viene, viene, viene No, 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 tú, tú Quita, quita, quita Que les tiro la atordidora Creo que van para abajo Espera, Juancar Espérate aquí Yo voy para abajo Por medio ¿Estás seguro? Me han reventado En B, en B, en B Doors, doors El bote ha muerto, ¿no? Sí Nada, tío, otra vez muertos Cuida, detrás, 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 David O en corta En corta Están en corta Están en corta No, ¿qué tal? CT, tío CT Buah, ni me había enterado Están CT, chaval Ah, me la he No, venga, no pasa nada Metralladora Me voy a coger La MP7 Venga, granaditas Unas pocas Como siempre Y el kit de desactivación Me cago en todo Me he quedado siempre En bajo mil, tío Ah Vale, a ver Vamos a B Vamos a B Y aguantamos No entramos ni de coña Aguantamos, ¿eh? Vale, señor Nos quedamos todo el rato en B Y bueno, ahora viene el verde Bueno, mejor que el bot será Sí, la verdad que sí Buah Sí, sí Pues entonces habrá que tener un cuidado, ¿eh? Porque como muera el bot No, que el bot El bot ha vuelto el verde Y ya no está el bot Ah, vale, vale El verde no era muy bueno Vale, han tirado Han tirado una Aturidora Vale, están Sí, 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 sí Me ha matado, tío, una puta granada Macho Me cago en 10 Van a BP mid Una BP medio ¿Está el bot vivo? No, no, no Ah, que no hay bot No, no, que el bot es el verde ahora Vale, que el verde era Sí, sí, eh, cuidado Sánchez Sánchez ha muerto Cuidame, cuidame Ve y túnel, ve y túnel Ah, Dios Tío Otra que perdemos, tío Otra que perdemos ¿Buena? ¿Buena? Que aguante, que aguante No sabía que estaba en el túnel Te he dicho que tengas cuidado con túnel y B Te he dicho túnel y B Ya, ya, pero el tío este me había Túnel y B Me ha dicho que le estaban en medio Y digo, pues cojo y salto para el túnel Para que no me reviente uno Antes he visto una BP en B Buah, que tenga cuidado con B Que esta vez van a ir a B, yo creo No A ver, si solo queda uno Si solo queda uno Eso No, cuida, cuida, cuida Long, long, long Long, long Nice Que desactive, que desactive, que desactive, por favor Nice, nice Va, va, perfecto Tiene kit Tiene kit No, no, no Está solucionado Nice, nice Vale, perfecto, tío Ah, que pena, macho Es que deberíamos hacer una, tío Todos en Skype Oh, que bueno Se lo ha jugado un poquito, eh A ver, las famas En realidad se ha tirado la otra Me he quedado con 800 otra vez Vale, eh ¿Quieres que me quede yo en medio? Vas tú a B y luego les tiro por túnel Ah, te vas por long Ya, pues me pillo yo el auto Que me lo han regalado aquí Menos mal que no he comprado Tú, me he quedado en medio, ¿vale? Vale, hay uno en medio con una BP Cuidado Eh, le tiro humo, le tiro humo Le tiro humo, le tiro humo, le tiro humo Y de ahí no te mueves, desgraciado A ver, ¿dónde ha caído? A ver, más o menos Ah, ha caído en todo el medio, tío Qué mal Ok, ok Eh, vale, están los... Eh... La bomba, eh Ya, ya, la tira... Vale, me ha muerto nuestro compañero, ¿no? Hostias Estoy en B Bueno, vente, va, vente, va La bomba está larga Vale, hay medio, 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 medio Tengo que ir a por él, tengo que ir a por él, rápido Compañero, no mueras, no mueras, no mueras Por mi culpa Perfecto, 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 perfecto Estar a guardar Ya está Le ha tontao, le ha tontao, le ha tontao Ahí está Está en corta, está en corta, está en corta Va, va, va ¿Queda uno nada más? Sí Sí, sí, sí ¿Tú dónde estás? Aquí en medio, en medio, está en medio Está en corta, está en corta, está en corta, corta Short, short Está corta, corta, short Por si acaso lo digo en inglés, no es que... O medio, oye, ten cuidado con medio David, tú mira medio ¿Dónde estás? No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo Nice, nice No me tiene que arriesgar Estará guardando, estará guardando No me tiene que arriesgar, ¿verdad? ¿Verdad tú? Ah, perfecto Muy buena, David, tío No tiene que haber arriesgado, ¿verdad? Dios Qué mal lo he hecho, tío Qué va, qué va, está bien No me quiero gastar en las famas, pistolita Estamos ganando, 7, 6 Pistolita tú Pistolita Porque... Esto es un easy Vale, ¿me quedo en medio o qué hago, tío? Vale, ven, ven, voy a ver Voy a ver, tiro humo Me quedo yo a medio, me quedo yo a medio Ah, pues Tiro humo, humo, hume No, cuidado ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy No, tío, hume Me ha cerrado No hay todo la OEP Ay, no hay bot, ¿verdad? Bueno, que no Que ya ha vuelto el verde Ya no hay bots ¿Dónde están? ¿Dónde están? Está, en vez está B, 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 B Sí, sí, sí Corta, corta Short M B, 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 B Os lo he dicho Me han ido en B Y han ido todos Yo creo Dos o no a UBP Nos van a reventar, tú Medio, medio, medio Puertas, puertas No, muerto, muerto, muerto Nice, nice Qué pena, macho Qué pena La verdad es que esta Es una partida muy igualada, ¿eh? Sí, pero ahora Cuando cojamos terroristas Lo hacemos un poquín Vale, ¿qué de abajo, tío? Pues, eh... Más loud MP7 Granaditas Y ya está En el equipo de antes de activación Dudo que me lo edite Siempre muero Vale, me quedo en B, tío En B Está bien, no me muevo de B Buah, tío Es que te meten un tiro en medio, tío Y es decepcionante, lo juro Si me dices que viene por B No, tío Me ha apagado el humo Ah, no O le ha apagado yo el fuego No, una de dos Porque he tirado yo humo Y he tirado el fuego I go away I go away, eh, go away Eh, aguanto en B, ¿no? Eh, ¿seguro? Eh, voy para allá Tú, tú Voy para allá Voy para allá Estoy grabando Me hago en... Eh, one EVP source Watch out No, no salgas J, C Está con el AWP Está con el AWP en corta ¿En corta? Está yendo por medio a corta Le he visto antes Así que cuidado No, están en corta tú Me subo a corta tú Que si no... Tú, sube, sube, sube Source, Source Súbete a punto Súbete a punto Casi disparo a mi compañero, tío Va, espérate Le había ido, le había ido Con una aturdidora No, espera, espera No, no, no Dile que ahí fue Oh, está, está Está bien Dizpa, dizpa, dizpa Tendrá AWP seguramente Y me reviente Pero bueno Mira un poco, tío Sí, sí Tú vete por ventana, sí Tira ahí una granada O un flash Ahí está ahí No, ¿qué dices? Inví, inví, inví Las cajas de atrás No, no Tú, tú, tú No, no, no Que se active, que se active Ya está, que ya está No, no, no No, muere No, muere Tiene kit ¿Cómo va a morir? Que no tiene kit Que tiene... No, que no Me da igual Que da tiempo de sobra ¡Uh! Eh, ha quedado un segundo yo creo, eh ¿Por qué ha empezado a pitar de una forma? Ya, pero que sí Ya se ha puesto a desactivar Si no, le diría al otro Sí, se ha Juro, chaval Eh, se la ha jugado muchísimo Te lo juro Bueno, pero por lo menos Lo tenía que intentar No sé qué decirte Ok, ok No, que te tiran mi pistola, tío No Vamos para larga, para larga ¿Para larga? Para Sí, han dicho larga Larga para Sí, sí Yo salgo con todo, eh ¿Cómo que con todo? ¿Si yo no tengo pistola? Pero no bloquees, eh No te quedes parado O sales a todo, hagas O... Hay uno, me ha llegado Ahí hay uno ¡No! Vale, me he cargado uno Me he cargado uno Lo habéis dejado tocado Y me lo he podido cargar No te sale eso ¿Tiene algo este tío o no? Un pistola nada más Pero es mejor mi pistola que la suya, ¿no? ¿O eso creo? Vale, perfecto Han plantado B Aunque está en... Aguantamos en corta Ahí está Vale, cuidado con medio Ahí está Ojo, te has hecho tres ya, perro ¿En esta ronda nada más? Sí ¿Cuántos quedan? Te has matado todos Te has matado todos Te has matado todos Ah, qué pena Y medio, y medio, y medio Medio Eh... Unlarg Long, long Perdona, que me he equivocado, macho Eh... Va a explotar tú Que defiendan, que defiendan tú No le da tiempo No le da tiempo No le da tiempo No le da tiempo No, muere, muere No, no, no Don't pick, don't pick No, please Bueno, nice, nice Vale, el 5.000 No está mal ¿Me he hecho tres, en serio? Joder, sí ¿Y tú llevas cuántas bajas? Ocho Igual que yo Hostia, llevo y último Quinto Sí, sí, eh Que lo he puesto ahí Bueno, a 1.800 No está mal Y llevo Espérate, me falta una granadita ¿De qué? De humo Vale, aunque la de humo Es el... Es para sobre, eh Tú cueles el verde, ¿no? No, tú eres el naranja Vale, pues tú mandas, eh Me voy a tirar una turidura En medio tú Ah, no, no, no No hay falta, no hay falta Vale, tengo el flash para... Espera Sí ¿Te lo he dicho? Ya, bueno, se ha cegado a todo ¿En serio? Vale, estoy mirando por medio En CT no hay nadie En medio tampoco ¡Os van por a... ¡Os van por a...! ¡No, tío! ¡Middle, middle, middle, middle! ¡Dios! ¡Qué mal lo he hecho, tío! ¡Qué mal lo he hecho! No para disparar, tío Vale, ya está, ¿no? Ya está hecho casi Queda ahí 3 contra 1 Guardará Sí, en la segunda de ronda Que va Ya como un desgast Long, long Keep long Va, va a explotar Tú, tú, que va a explotar Miros Si lo matas de macho ¡Holy, chaval! Buena, buena Perfect Yo me he pillado una UDP Digo, una AK Yo tenía la AK, tío Y me la han reventado AK Y... ¿La cuerpo de élite? Ah, sí, la tuya Me ha robado la mía La grabada Eh, go to be, please Vamos para que tú Ah, es que no oigo, tío Acuérdate Va, va Pero si hablas Como les tienes silenciosos Creo que no te oyen Sí Creo que no, no sé Me tiro por túnel Me tiro un humo, me tiro un humo Vámonos, vámonos, vámonos ¿O estáis en B? ¿Estáis en B defendiendo? Pues vámonos Pues voy a plantar, no jodas Plant, plant Soy yo, soy yo Soy el que tiene la bomba Dios, qué hostia me ha dado Estoy a dos One city, eh Plantada, tranquilo He plantado Antes de tiempo Don't pick, don't pick, don't pick ¿No nos picamos? No piques, no pegues Aguanta, aguantas Hostia, uno Túnel, túnel, uno Túnel Si es que no tengo No tengo vida, espera Vete Ya está, tranquilo, tranquilo Tranquilo Vale, hay que alejarnos tú Ya de un poquito la bomba, eh Uh, tú, 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 tú Tú, 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 tú Lo que se están haciendo No, 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 no Está, está, se está desfusando Vete, vete Vete, vete, vete Bom, bom ¿Dónde has plantado? Joder, ¿Dónde has plantado? Vete, vete Buena, joder Me explota, me explota, ¿no? No No puedo explotar Vale, perfecto Vale, eh Tengo todo Menos las granadas Tengo que comprar las granadas, tío Vale Eh, diles que vamos fuera Colón, please No, sí que me voy a ir Porque se pone abajo Que estoy hablando Vete, imagina que ahora sí Me está grabando el audio Súper distorsionado O cualquier cosa ¿Dónde estás? Me tiraron una smoke Me da mi smoke Ahí está, perfecto Eh, ha flipado como mi smoke Arriba ¡Uh! 17 de vida, chaval Y llevo la bomba Vale Se han hecho humo Se han hecho humo, tú Largo, largo Tú, por detrás Nos vamos Vuelta ¿Estás vivo? No, no, no En túnel Eh, en long, long Long, long, eh No, no, sé que me voy en tú Sé que me tienen que oír Por huevos ¿Cómo voy? ¡Hombre! ¡Pero si me estoy segundo ahora! Eh, la bichi, tío Es un amo, tío La bichi Vete pa' rápido Rápido, rápido Vete a plantar Sin pensártelo dos veces Muy buena, tío Muy buena ¿Dónde voy? Pa' A Pa' A, pa' A Sí, sí, sí El otro está en B, creo Pa' B, pa' Ah, no, pa' Pa' ¿Estás tonto? Vale, ten cuidado Vale Cuidado, Stansord ¡No, no, 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 no! ¡Qué lástima, tío! Con la buena jugada que te habías hecho ¡Ah, qué pena, tío! ¿Me has adelantado, desgraciado? Vale, yo creo que acá Casi me ha... Acá me da tiempo ¿Cuál? Sí, sí, sí Que la bichi se ha hinchado De 29 bajas, es el desgraciado Eh, han tirado la bomba Vale, la cojo yo ahora Eh, go to A, please Ey Orbi, vi, 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 vi Bueno, bueno Go to A, go to A Pa' B, pa' B, ¿no? ¡Pero, pa' B! Eh, ¿pero qué haces? ¡Ahora se van los torfos ya! Vale, voy, voy Vamos a hacer, vamos a hacer Eh, les he hecho humo Porque ya están ahí, seguro Ya, pues espérate Tiro yo el humo No, 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 no Le he tirado, le he tirado, tranquilo ¿Por qué te la has tirado? Ahí en medio, 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 medio ¡Uh! Están disparando Están metiendo tiros al azar Espera, espera, espera Vale, he tirado Cuidado, cuidado, tú, tú, tú Cuidado, tú, tú Vámonos, vámonos Vámonos por medio, tú Por túnel, por túnel Ey, relaja Cuidado con el túnel por abajo, eh Espera, espera No, no, no Hay uno, hay uno, hay uno Hay uno arriba, hay uno arriba Macho, qué mal se me está dando últimamente, tío Go to A Go to A ¡Uno al fondo, uno al fondo! ¡Uno abajo! Espera, espera, espera Espera Mira, mira cómo Sí, uno al fondo He pegado uno sin querer a uno, perdona A mí creo que Cuidado Ojo, toda la hostia que está en la cabeza ¡Oh, perfecto! ¡No! Puta bitchy, tío Me la ha quitado ¿Cuántos quedan de los suyos? Dos Vale Mira tú, y si no hay nadie Pues voy a plantar, ¿no? Está en punto donde se planta la bomba Sí, sí, sí Ah, no, pues en ventana Vale, cuidado No, no, yo estoy 23 de vida No puedo jugármela No, no, no No hay nadie Vale, perfecto, perfecto Ya que no disparas es corriendo, perro Cuidado, cuidado Vale, planto, planto, planto Por lo menos he plantado, por lo menos he plantado Es uno para uno, a muerte He plantado, tiene que... ¡No, jodad, no, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, buena, buena, buena! Muy buen cambio esto ahí Vale ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo ha hecho? ¿No la habías plantado? ¿Sí? Se ha matado antes, eh No, 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 no Estaba plantada No, creo que se la ha plantado Tú, tú, tú Que estaba plantada porque cuando ponía la bomba En blanco puesta Pero entonces, ¿qué ha pasado, tío? Se han matado antes Vamos, vamos Que el de... Vamos por el medio Que se ha ido para... Para sort, para sort Me voy a venir a tirar sobre eso por allí Porque seguro que viene alguno por la corta Seguro, es que fijo Venga, venga Voy yo delante, voy yo delante Ah, mierda No, 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 no No me tires No, no me tires No No Vale, cuidado Que tiro la tortidora Vale, cuidado Cuidado Compañero, no te muevas más en medio Mira por el medio Cuidado, cuidado Cuidado por detrás Tú, mira por detrás Perfecto, perfecto Que mochado, chaval La cosa es planta ¿Has plantado? Sí Sí, sí Perfecto, llevo once bajitas No está mal La verdad que granaditas Por un tubito Que se nitan Me voy a poner equipación de casco y esto ¿Cómo es el de cuando te ponen un casco y un... Bueno, cuando te pones supuestamente la protección No se me pone nada A ver, voy a preguntar a dónde vamos ¿A dónde vamos? Go to A Bueno O ir para... Si son españoles para... Pero si son españoles, tío ¡Doble! Ese es el mío Y ese es el otro Doble pantalla de humo, ¿sabes? ¡Uy, va, 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 va! ¿Quién se está llevando todos esos tiros? Porque lleva al auge este de mierda Vale, espérate, espérate, espérate Esperaos Tiro la tortidora Vale, cuidado por detrás tú Vale, había uno en medio Vale, no se va a ir por las buenas No se va a ir de buenas No se va a ir de buenas No se va a ir de buenas Vale, perfecto Me he gastado todas las ganas, tío De esta ronda La verdad Vale, me voy a comprar una secundaria, tío No, secundaria no Pues no la utilizo nunca Espera, ¿dónde coño ha dicho esto? Eh, go to Ah, si llevas todas las bombas Tú, tú ordenas ¿Dónde vamos? Short, short Yo qué sé, digo Long, long No Short, short, short No, 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 short, short Corta, corta Te tiro humo al medio Cuidado, cuidado Oye, qué tiro que me ha dado, chaval Vale, tira una bomba ahí A ver si lo da la... Joder, macho Se ha quedado justo ahí arriba Mira que suerte, ¿eh? Vale, hago una vellín Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado arriba, cuidado arriba Va a subir, cuidado arriba Va a subir, fijo Uy, me ha cegado aquí, tío Perfecto Muchazo ¿Está en short? No, está abajo en CT ¿Quién lleva la granada, tío? Vale, ¿dónde están, tío? En corta No, en medio no están Oh, sí, sí, sí Es aquel, es aquel ¡Uh! Qué tiraco se ha llevado de mi parte, ¿no? Madre mía la que me he sacado Se ha llevado de mi parte un tiraco, tú He saltado pa... He saltado pa abajo Nada más salí de... Y estaban todos yendo ahí en CT Y hubiera estado con ellos ahí luchando Madre mía Ha sido... Una pelea épica Pero la mía ha sido un tiraco muy bueno De la lejos Vale, a ver cómo voy Voy a mirar un poquito A ver 13 muertes, 18 bajas Eh, 13 bajas, 18 muertes, que diga Eh, ¿tú cómo vas? 19, 14 Vas tú mejor que yo, tío Es que yo he muerto un montón de veces, tío Eh, solo un OV Vale, yo voy a ir para... Dos, dos, dos ¡No! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, espera Eh, no, 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 tú, tú En medio hay uno Que mete unos francazos que flipas Cuidado, cuidado, cuidado en corta En corta, en corta Tú, tú avisa de corta Y nada Si todos sabéis... Corta, corta One shot to run, run Rush him Nice, nice Estoy corriendo, estoy corriendo Eh, no, tío, por debajo, por debajo Eh, middle, middle, middle De pum Short, short, short Tío, 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 tío Qué cagada ha hecho ¿Qué dices? ¿Y ese pavo? ¿Qué jugadas ha hecho? ¿Qué dices? Había uno larga, eh Ahí, a la larga te he dicho yo, te he dicho Cuidado con larga, cuidado con larga Para hacerte caso Va, va Pa B por medio, has oído Eh, no, tío, no lo digo Bueno, pues pa B por medio Eh, equipo Esto también me lo voy a poner Vale, que tira humo y vamos por el túnel por abajo, vale Por medio Vale Pero tiramos, pero por larga o por... Por medio, no, por medio, por aquí, por suicida ¿Por suicida? Sí Por esta mierda se llama suicida Tira y hay una flash Mierda, la he tirado mal Sí, me ha cerrado a mitad de gracia Me voy por corta Yo voy por tanel Ah, no Espera, sí, pa B, pa B, pa B Sí, sí, pero hay dos formas de ir Ojito, 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 ojito Juan, CT, CT, watch out Al window Vale, estoy metiendo una Que no, 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 no No se está saliendo Ve, ve Tú corre, corre para CT Aunque sea Vale, uno muerto, uno muerto, uno muerto Está solo, está solo, eh ¿Cómo que estoy solo? Vale, no, me ha matado, me ha matado, me ha matado Dios, que es que asco, me da macho la turidora Tardan cinco años en salir de la mano Si te venía rusheando Pff, nada No, 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 creo, no No hago eco, no No, 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 yo puedo de sobra, eh We have money I can drop you Eh, yo y me quedo sin dinero Ah, macho, que mala, que mala me acabo de hacer, tío A ver si la siguiente me voy saliendo mejor, tío Vamos por Blue, take the AK Purple, purple Vale, cojo ya esta y vamos por corta, eh Purple, take the AK Andamos, larga ¿Qué dices, tío? Maldito weapon Cago en 10, tío Por lo menos he tirado un humo No sé a dónde lo he tirado, a dónde lo he tirado Eh, ¿a dónde vamos? ¿A dónde tira el humo? ¿Portamos para B? Eh, eh, no, yo estoy muerto, eh Tirad para... Ah, para A Cuidado por medio, cuidado por medio, tú Cuidado por medio Date la vuelta, date la vuelta David, date la vuelta Ah, no, que no eras tú, vale ¿Quién era? El round Barry, estoy mirando Me voy a mirar tanto a ti porque para mucho Eres más listo que esos dos Rotate by, rotate by Go to B What? Lo que he fallado, tío Sí, la verdad es que Oh, va, va Qué mal, tío, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal ¿Y cuántos quedan? Dos Y ninguno de los dos va por la bomba Yo flipo, tío Es que la he cagado yo mucho La he cagado yo mucho, tío La he liado yo, la he liado yo No, la he liado yo Que me, que Bueno, que me ha tirado un francazo, tío Yo no sé cómo me ha metido su franca Hola, chaval Por eso lo queda Sánchez Sánchez Take the bomb No, que guarde tú Que es mejor que guarde No le da tiempo 37 segundos Save, save Le van a estar apuntando La van a tener un Win, win, win A 10 de vida Madre mía, Will Eso es un jugador, eh Tío, es que la bichi, tío Ah, tío Es muy buen jugador, tío Pero Joder, es bueno La bichi, tío Es muy bueno, tío Pero es que no hace ni caso, tío ¿Para dónde le sale de los huevos? Han dicho pa' larga Y se ha ido pa' larga, ¿no? Ha dicho él pa' larga Es que no se va el, tío Tú tampoco, justo Cuando hablas tú Está justo él hablando Joder, qué casualidad, macho Vale, a ver Igual, igual Eh, llevamos ya casi una hora de partida, eh Hostias, sí Luego tienes que ir a por La cosa que ya tú sabes Que ya tú sabes más Pero Dios, tío Ay, ma, tú Me he gastado casi todo el dinero Eh, además de que tengo que subirlo el vídeo este Casi me había tirado mejor haciendo un directo, eh Han dicho pa' B, pa' B Tú casi que me hubiese salido más rentable Hacer un directo, eh Sí A ver Sí, sí, sí En esto, no sé qué Vale La, Dios, la, Dios, 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 Dios La que está metiendo La que está metiendo ese pavo Y por puertas, por puertas, por puertas Por puertas ¡Ah, no! ¡Arriba, arriba! Vale, te la has cargado tú Creo que si me ayuda, pero bueno Buena, 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 buena ¿Quién planta? ¿Quién planta? Puerta, puerta, puerta Puerta no, porque yo creo Aguanta, aguanta, aguanta Cuántos puntos, cuántos puntos ¡Oh, Dios, chaval! Cómo he sufrido en ese momento Oiga, podía haber cogido algún arma No, 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 igual, igual No me la he jugado, no me la he jugado Vale, granadas No me deja comprar Ah, tendré todas, seguramente Eh, compro esto Y nada, me quedo con mi rifle ¿Qué ha dicho? Go to be Repeat de jugada Eh, flip a home inglés, eh Vale, perfecto Vale, tiramos humo Es que he comprado hasta una de fuego, tú, sin darme cuenta Vale, estoy espiando un poquito, ¿no? Me han dicho Una puerta Vale, no veo nada, no veo nada, no veo nada, no veo nada Planto, planto, planto Dime que sobrevivir, por favor, dime Decidme que sobrevivir, me cago en 10, tío Vale, plantada, perfecto Mira arriba, mira arriba, mira arriba Dicho que había uno en... Está arriba nuestra, está arriba nuestra Mira tu ventana, mira tu ventana Está medio, está medio, está medio No veo, no veo, no veo, no veo Puerta, puerta, puerta ¡Hala, hala, Dios! Se me han venido todos a rushear ¿Les da tiempo? Les da tiempo Sí, como tengan el kit, les da tiempo Les da tiempo, les sobra Perdonad, macho, perdonad Sorry, team, sorry Vale, tengo la bomba, última Puede ser la última, tú Me voy a gastar casi todo el dinero aquí En esta Ojo Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Go to be, go to be Tú eres la naranja Dicho corta Ah, vale, vale Pues me meto ahora por túnel, tranquilo Nooo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En medio? ¿Dónde estás tú? No veo nada, no veo dónde estás, tío No veo nada De nada Vale, perfecto Le he morado, se la he cargado Perfecto, perfecto, perfecto Vale, al fondo hay uno ¿Tenéis pares moviéndote, puto loco? ¿Eh? Tenéis pares moviéndote Si eso te para, le dispara Dios, no In B, in B, in B In point Nada, no tiene nada que hacer Es decir, que encima está en la puerta Que guarde, que tú, que guarde Eh, guarde Pero es un minuto No está ganando Try to save O intenta salvar Depende de lo que sea No, tío, no, no, tío No, 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 no Uff Ya, ya ha hecho bien Buena, 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 buena Chaval, pensé por un momento Que va a morir In B, in B, in B Yo creo que ya lo sabe Déjale, déjale No digas nada Cuando está así uno solo Es mejor no decir nada Porque si escucha mejor No, ahí no está, ahí no está Ahí no está No, tío Ah, macho Es que, eh Como perdamos, tío Me... Ya no podemos perder Lo único en patar Ah, verdad, verdad Hay que perderlo todo Vale, pues me gasto toda la pasta Yo también Venga, venga Joder, hay que acabarlo Ay, no puedo No puedo comprar Qué pena No puedo comprarme nada de eso Bueno Eh, go to all Eh, quizá por todas Depende si español Ande vamos, ande vamos Eh, go to short, short, short Please short No, no, no Eh, voy a tirar Como, tío Pero, ah, me he equivocado tú No he comprado la buena Me va a reventar, tío Es que este pavo siempre me revienta No Eh, corre, 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 corre Corre, Juan Carlos Que estás a 42 de vida No, 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 no No, cuidado Be careful, be careful Nah, tío Vamos a perder, macho Es que lo hemos hecho mal Lo hemos hecho mal, tío Bueno, así y eso No, tío Nice, tío, nice Buena Como me jode, tío Por culpa mía Pues bueno, chavales Esto ha sido todo Un saludo Nos vemos en la próxima Chao, chao La verdad es que muy buena, eh Bueno